sí 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 ya sé ya sé ya sé vos 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 seguramente seguramente estarás preguntando no ahora que viste la miniatura y que entraste al vídeo dijiste no capaz que el flaco se equivocó de miniatura y en realidad está jugando a esas boludeces que juega él y puso una de proyección voy porque se equivocó porque hasta para eso es manco y ahora que entraste decisión para parar ese es ese es el menú es y si ese es el menú de proyección voy entonces ahí te vuelve a resurgir la pregunta y decís qué carajo hace este flaco jugando proyección voy a ver el bot y jugando a algo que se supone que es un juego de los más duros de supervivencia de los más heavy es un juego donde necesitas tener una cierta habilidad casi profesional para enfrentar este desafío de sobrevivir porque es un juego que está con un montón 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 de detalles para la supervivencia que no es simplemente ir por la vida cual heidi a los saltitos recolectando por la pradera hierbas pequeños palitos y piedritas para hacerte una casita y vivir tu vida como un loco no no bueno este es un juego que tiene que tener cabecita que está jugando que tiene que ser muy hábil que tiene que ser lúcido rápido para pensar para hacer un gran estratega y la verdad que todo eso si vos me conoces sabés que no es algo que me abrace todo eso es verdad entonces la pregunta es 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 inevitable qué carajo hace el booty jugando project son boy bueno gente acá estamos acá estamos acá estamos porque siempre vamos en contra flecha nosotros siempre vamos y dice blanco vamos para el lado del negro si dice negro para el lado del blanco si la flecha dice a la derecha vamos a la izquierda porque porque somos así somos así nos gustan los desafíos y nos gusta hacer el ridículo básicamente y demostrar toda la ineptitud y la falta de capacidad que tenemos para cualquier básicamente tipo de juego entonces todo eso me lleva a que va a jugar esto próximo son boy y porque bueno primero que nada les voy a dar la bienvenida como solemos hacerlo en cada juego este no va a ser la excepción que te creen quién sos projez son boy que te crees que tenés coronita y que porque ese próximo son boy no te voy yo voy a ser diferente con vos no nada que ver así que para cortamos y arrancamos de vuelta muy pero muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches mis queridos vamos a decir supervivientes me creo supervivientes y supervivientes bienvenidos al canal del bot y bienvenidos a que una nueva serie y capaz que si no sé por qué esto es proyecto son voy gente por si no les quedó claro por si no se habían dado cuenta por si no es bueno esto es proyecto son boy y una serie de con un personaje aquí puede durar en mis manos que dos capítulos un capítulo una hora diez minutos 5 un minuto dos segundos yo puedo morir en el menú acá tranquilamente pero bueno vamos a hacer el intento vamos a hacer el intento bueno bienvenidos ya les voy diciendo que si quieren unirse y acompañarme en esta odisea que vamos a atravesar durante no sé cuántos capítulos días ahora no sé la verdad que no sé que me va a llevar a que no va a llevar esto sean bienvenidos y porque estoy en proceso son boy bueno primero que nada porque tenía ganas de este desafío de hace mucho tiempo que lo venía trabajando y pensando pero que es un juego tan que yo he visto algo y es un juego que es creo que es demasiado para mí pero bueno vamos a hacer el intento entonces hace un tiempo atrás le pedí como unos digamos consejos a mi amigo chacal de chacal gamer que él sí lo juega y obviamente chacal para esto es una luz que aprovecho ahí abajo van a encontrar su enlace al canal de chacal por si lo quieren visitar entonces me estuvo dando como unos digamos que tips consejos para si yo quería enfrentar esta locura lo primero que me dijo es si lo jugas por primera vez no uses modo porque este es un juego que tiene una infinidad de modos que lo podés personalizar y meterle montones de pelotudeces y no pelotudeces pero me dijo si es tu primera experiencia en proceso son voy jugar lo van y la tal cual así después que te hayas agarrado que te hayas endulzado y viciado con el juego entonces ahí después si crees que es una partida con los mod que quieran así que yo lo quería achacar palabra santa sin mod porque el juego el juego totalmente manera y por otro lado algo que fue lo que me dio el el puntapié digamos y así el puntapié para decir bueno luego ya está dale te lo están pidiendo jugalo jugalo en mi amiga pia ma mi amiga pia ma que también está ahí debajo en un enlace le voy a poner a pia ma la chica está que también pueda un poco de todo un poco de todo que también ha sabido traer a su canal este algunos capítulos de este juego bueno vayan por ahí vean todo lo que tiene y me dijo boludo tenés que jugar yo quiero cagarme de risa viéndote correr así con 800 zombies detrás tu y bueno vamos a darle gusto vamos a darle gusto a piama vamos a darle el gusto a achacar que seguramente se va a descuajar en carne de la risa también o sea todo lo que me esté viendo le estoy dando el gusto gente me estoy sometiendo a sus inminentes burlas porque va a ser así un total fracaso ya se los anticipó un exitoso fracaso el que vamos a tener en proyectos un boy así que me dejo de palabras yo ya tengo un personaje guardado por ahí un personaje que ya me lo más o menos me lo diseñé un guardo guardé y ahora vamos a ver todo el tema de la personalización de la partida algo que yo tampoco lo tengo demasiado claro pero bueno que más o menos por lo que he visto y más o menos por un poco de intuición ahí vamos a intentar armar una como se dice una muy verdad vamos a hablar de cómo se habla como hablar los pros voy a hacer una build voy a hacer un personaje como pueda loco como puede así que vamos a darle a un jugador y bueno acá tenemos lo primero el estilo juego creo que el que me recomendó chacar es superviviente creo que fue chacar que me dijo porque apocalipsis poca expectativa de vida es como que no superviviente combate potente sea como lo normal combate potente mayor expectativa de vida un desafío basado en el anterior bueno eso no lo sé constructor es como más relax dedicarte a construir y como que y al saqueo y con menos atención en los zombies como que los zombies no pero yo creo que la esencia de este juego son los zombies entonces y mundo abierto es como que está el mundo abierto es como que libre albedrío viste vamos a ir a superviviente ok vamos a la superviviente entonces hemos no tengo ya le digo como no tengo de estos desafíos no sé no voy a tocar nada le damos a la siguiente en qué ciudad aparecer bueno hay cuatro regiones que acá te hagas una descripción de cada una de ellas muldrau es una pequeña ciudad en área conocida por los lugareños como nox country bueno voy a que es un lugar pequeño lleno de buena gente no pasa mucho por aquí bueno después riverside colombia ciudad que se tiene a lo largo de las orillas del majestuoso ohio esto está al lado de al costado de un río por lo que parece no si estás considerando quedarte con nosotros porque no visitas el bueno después tenemos rosenwood una larga estancia acá está esto está cerca de una cárcel por lo que parece el recurso de la famosa prisión de que no se dirán que no es tan divertido esto acá se ve que está cerca de una cárcel y después west point otra que está al lado de un río podríamos estar podría estar entre riverside y west point no porque por lo que está en lado del agua acá el agua no sé si si el agua se es es o sea si sé que es importante porque hay que comer hay que ver obviamente pero no sé si el agua como tal la podés digamos que conseguir en los ríos como por ejemplo en un 7 day en un 7 day today no sé no dejes que las tranquilas calles las viviendas económicas y las hectáreas de terreno agrícola te engañen este es el centro administrativo bueno no sé gente yo estoy entre west point y riverside entre si estoy entre esos dos básicamente riverside o west point bueno gente me decidí por riverside ok ustedes me dirán si sería no hice mal no sé vamos a experimentar el riverside ok así que vamos a aparecer en esa zona acá viene el tema de la build de la build claro del constructor de personas que es bueno de esto que no tengo ni la más puta idea hay un montón de profesiones como bombero agente de policía cada uno te va dando stats positivos y pero te resta punto de después que hay que equilibrarlo con esto que también eso va a ser todo un tema que lo voy a ver tenemos guardia forestal obrero que se yo me han dicho por ahí que uno de los potentes el leñador por ejemplo que te da bastante estado físico bastante fuerza la gente de policía y también está bien en fin pero yo creo que la que la más la más que va con nosotros es la más adecuada para nuestro estilo va a ser el desempleado el desempleo de toda la vida ahora el vago el el pichi el vagabundo nos da 5 de estado físico y 5 puntos no sé que cómo llamarlo esto de fuerza ok estado físico y fuerza nos da tenemos 8 puntos 8 puntos a favor para gastar aquí en 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 rasgos disponibles que son los positivos y los negativos qué pasa estos 8 puntos los podemos estar de acá pero yo me voy a poner rasgos negativos voy a meterme rasgos negativos para él los rasgos negativos que suman puntos aquí y los rasgos positivos te restan puntos aquí es un poco raro un poco bueno el que conoce el juego ya sabe para qué miércoles estoy explicando yo me hago el que sé y no sé una mierda bueno en fin lo que digo que los rasgos negativos que no me interesan por ejemplo el dominguero que conduce muy despacio esto para cuando vas cuando consigas y conseguimos un coche en algún momento hace que la conducción sea más lenta de presión no me interesa el tema de la conducción lenta rápida entonces le vamos a dar le tengo que dar a bien doble clic ahí está doble clic y eso nos suma un punto ya tenemos 9 cobarde cobarde si no no cobarde no cobarde no porque el cobarde te eso más propenso a entrar en pánico cuando hay una zombi cerca y eso te afecta dedos gordos dedos gordos no me pregunten para qué quiero dedos gordos al cochinos bueno movimientos lentos de objetos en el inventario no lector lento sí tarda más en leer libros y por qué para aquí para aprender cosas aprender no sé carpintería aprender electricidad aprender diferente tipo de cosas ahí puedes leer libros que se dediquen a explicarte sobre eso ver programas de televisión que no recuerdo bien los horarios de quedarnos con los programas en la tele o eso lo vamos a ir viendo de una vez en partida ahora vamos a dedicarnos a esto entonces lector lento te da dos puntos eso voy a poner porque tratar leer lo vas a leer cuando estés de noche generalmente el personaje va a leer cuando esté de noche tranquilo en su base de última se puede adelantar el tiempo o sea que si estás muy pelotudeando ahí con el libro le das a la flechita de rápido y hay que tener cuidado que no te jodan pero se puede pasar así que lector lento se lo voy a meter también en mi ope no porque es ya con la visión al 100% uno es idiota imagínate si son medio ciego torpe más de lo que soy no me interesa hacerlo esto es un modo delicado mayor prioridad de intoxicación alimentaria esto se podría agregar porque en total después tener cuidado de no consumir productos que estén feos verdad esto es una cuestión de tener cuidado con eso o sea que éste está este punto negativo este rasgo negativo se lo podríamos meter nos daría tres puntos más y eso sí tenemos que tener cuidado cuando a la hora de comer que el alimento no esté feo pero es una cuestión de tener cuidado entonces yo creo que éste me puedo dar el el tupé de ponérmelo estómago delicado bueno qué dice agorafóbico entra en pánico en exteriores no esto no me interesa claustrofórico tampoco comilón necesitas comer más regularmente y el tema de la comida y el hambre es el tema de la comida y el hambre sí claro si es que es casi lo mismo no el tema de la comida y el agua quise decir generalmente suelen ser mis peores enemigos en este tipo de juegos entonces esto no capaz que no me interesa ponerlo esto capaz que no me interesa desafortunado si algo puede salirte mal probablemente te salga mal esa lo es la historia de mi vida entonces no esto no desordenado menor capacidad de los contenedores de almacenamiento no eso no me interesa después dormiron necesitas dormir más no sé bueno duro de oído tampoco fumador disminuye el estrés y la infelicidad al fumar aumenta la infelicidad si no se fuma esto lo puedo poner a cuatro puntos y tengo entendido que los cigarrillos no son tan difíciles de encontrar por ejemplo en me sientas a una gasolinera o un lugar así a una tienda esto podría tener siempre algún cigarrito a mano algún puchito ipad y hace un pite este fumador lo vamos a poner pacifista menos efectivo con armas no sé si esto se refiere exactamente a armas de armas de fuego o armas en general armas a melee cuerpo a cuerpo verdad porque acá no es muy digamos al principio no es muy recomendable andar a los tiros si encontras un arma a cada más vale encontrar alguna herramienta algún martillo barreta lo que se puede usar como bat de béisbol para darle viste entonces yo no sé si el pacifista es menos efectividad con armas está referido exclusivamente a las armas de fuego o a las armas en general entonces yo por eso este capaz que éste no lo toco propenso de enfermar no visible más probable que si no no hay tampoco asmático no hemos fobia pánico realizarse no pánico realizarse los primeros auxilios bueno no es un pelotudo no no aprendizaje lento disminuye los puntos de experiencia ganados no tampoco porque yo creo que son importantes bajo peso pocas fuerzas resistencia y propensas a lesiones tampoco en 100 que menos empuje con armas cuerpo a cuerpo no esto si esto me interesa porque acá hay generalmente cuando nos plantemos cara a cara con un zombi viste esto es lo que vamos a necesitar fuera de forma baja resistencia baja regeneración de resistencia mucha sed visto no me interesa sanador lento tampoco sobrepeso menor velocidad del correr sueño inquieto pérdida lenta de cansancio mientras se duerme piel fina no débil que todas estas no me interesa sacarlo en mala forma muy baja resistencia tampoco obeso velocidad tampoco sordos bueno estos son los que más puntos te dan el sordo pero que va a ser sordo es como que no porque no escucha te puedes tener un zombi acá cantándote las mañanitas en el ovivivo no no te enteras viste entonces yo creo que tenemos 18 puntos para gastar tenemos cuatro bueno ahora que tener en cuenta esto por ahora lo voy a dejar con esto sea por ahora va a ser el personaje que me voy a crear con esto hay que tener en cuenta que hay que conseguir cigarros para tener siempre a mano y hay que tener cuidado por el estómago delicado de cuando vas a ingerir un alimento hay que tener cuidado de que no esté malo ok bueno la parte linda la parte de gastar estos 18 puntos equilibrar el personaje con puntos positivos verdad bueno amante de la naturaleza no te afectan las condiciones climáticas adversas este yo creo que podría estar bien hábil movimiento rápido de objetos alimentarios este es importante cuando estás luteando cuando estás ahí con luteando un zombi o un aire algo tirado y te vienen corriendo zombis que seas rápido rápido para agarrar las cosas hábil me interesa ojos de gato mejor visión a la noche también había uno que era uno para el que me interesaba valiente acá menos promesos entrar en pánico este me interesa este me interesa bueno después amante de naturaleza este lo vamos a ver insomnio necesitas dormir menos afortunado a veces las cosas salen bien creo que este es cuando estás luteando te pueden salir cosas que generalmente no te salen puede tener más suerte para encontrar ciertas cosas vale cuatro puntos vamos a ver si hay algo que me interese más comedor ligero necesitas comer menos regularmente que podría venir bien porque al tener estómago delicado lo bueno sería no tener que estar comiendo tanto para no por las dudas meternos algo que no nos jugador de béisbol nutricionista pescador resiliente menos propenso a enfermar zombificación más lenta bien socorrista gimnasta uno de este pesca pies ligero mecánico aficionado tienes un conocimiento detallado este podría andar en personas cinco puntos aprendí rápido cocinar en forma donde estado físico pero son seis puntos que tengo que gastar herborista organizado más capacidad de almacenamiento de contenedores podría andar pero son seis puntos oídos fino mayor radio de percepción este me interesaría oídos firmes que lo voy a poner y me quedan sólo cuatro de último después meteré alguno acá para haber poca sed peleón robusto empuje con armas cuerpo a cuerpo mayor peso transportable este podría ser también robusto pero no me da te son seis puntos sanador rápido viejo explorador cazador adicto 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 adrenalina manitas también porque para construir también pero son muchos puntos atlético fuerte empuje extra con armas cuerpo a cuerpo mayor peso son 10 4 y a ver qué más puedo meterle acá alguna cosita más desafortunado desafortunado no desordenado tampoco dormir o necesitas dormir más y capaz que este no necesitamos dormir más pero pacifista menos efectivos con armas propios enfermar es que no de la cara realmente no me interesa meter ninguno de esto realmente no me interesa meter ninguno de esto mucha sed dueño inquieto capaz pérdida lenta de cansancio mientras se duerme y bueno capaz y este me da me da 6 o sea que mientras estás descansando o sea descansas menos vamos a decir necesitas dormir más no descansas bien y podríamos darle a este sueño inquieto o no pues que no se vamos a darle vamos a darle me la juego y tengo 10 puntos entonces ahora sí voy a poner a ver dijimos que vamos a poner ágil ojo valiente oídos fino afortunados son cuatro y me van a quedar 6 afortunado y uno de seis aprendí rápido para un poquito había uno de seis que me interesaba robusto este listo bueno con esto nos quedamos en cero aumentamos la fuerza y estado físico seguimos ahí bueno yo creo que ahí con eso estamos le damos siguiente y acá tenemos los personajes que podemos crear pero ya tengo yo ya tengo guardado guardado a quien mira mira que estirpe mira ese periodo la carmelito mal porro carmelito mal porro va a ser el protagonista de esta esta primera build de este primer esta primera aventura carmelito mal porro un pelirrojo con un bigote un tanto ya que está rozando el límite de lo sensual una camisa hawaiana en tonos azules celeste con una con una camiseta larga blanca por debajo uno llores unos unas bermudas vaqueras ajustadas un tanto llamativas en medias blancas al tono con la camisa que va por debajo y unas zapatillas color indefinido un personaje que ya a siempre vista demuestra que para empezar su mal gusto para vestir esperemos no sea el mismo que para sobrevivir verdad porque si no yo te digo que ya estamos en la mierda bueno señores nada este es el personaje carmelito mal porro como lo ves yo lo veo bien no sé si va a sobrevivir no sé si va a ser un héroe por las calles donde toque transitar no sé si va a ser el terror y el td y la odisea para los zombies pero que no va a pasar desapercibido por donde pase con esta vestimenta eso es seguro yo si fuese un zombie y lo veo pasar a carmelito mal porro así vestido no me dan ganas pero ni de morderle la punta del dedo horno así que puede ser una ventaja y vestido de esta ridícula forma vamos a decir bueno gente nada comenzamos la aventura ya saben antes de comenzar les recuerdo que hay debajo está chacal gamer que fue alguno de los que me aconsejó un poco allá en su momento cuando yo le dije tengo ganas de jugar a esto y me dijo dale 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 me dijo dale que linda te voy y después obviamente a mi queridísima amiga piama que hay también estás urnase que fue la que me dijo dale boludo para puntazo para arriba dale dale que te queremos ver te queremos ver me quieren ver que sufrir claro que me quieren ver sufrir así que le damos a jugar y arrancamos bueno este es el fin de los tiempos ya la primera frase es como bien positiva me encanta este es el fin de los tiempos no había esperanza de supervivencia gracias el amigo que siempre está tratando para adelante así es como moriste y si algo te faltaba así es como moriste bien ya sabemos por lo menos que vamos a morir bueno clic para comenzar dios mío sabes que en este momento ya me está empezando a a dar un quickie dale clic para empezar a ver dónde comenzamos en teoría deberíamos comenzar bueno aquí nos da un poquito las bien los el tipo de movimiento los controles básicos etcétera bueno de momento deberíamos comenzar en una base en una casa bueno comenzamos de noche por lo que veo no tenemos hora hasta que no consigamos algún reloj por ahí deberíamos aparecer en una casa en un lugar donde no haya nadie donde no haya asumida la facha de carmelito dios mío es que es muy triste muy lamentable que han de vestido así armen amigo es muy lamentable que han de vestido así pero bueno como le digo a ver quiero ver un poquito yo le doy a la m puedo ver el mapa perfecto puedo hacer anotaciones requiero un bolígrafo a todo que tengo un bolígrafo bueno arrancamos en un lugar con pocas casitas por lo que veo mira el mapa se va desbloqueando a medida que lo vas explorando hay una dos tenemos dos vecinos cerca una pequeña por ahí casita también o algo así y después algunas acá bueno bien lo que les digo se supone que cuando vos en la primera casita que arrancas en el primer lugar que spawneas no debería haber este zombies se supone se supone bueno gente por dónde empezar que lo primero que tengo que hacer quedarme acá y esperar que termine el juego no ver todo lo que tenemos en el lutear básicamente cuál es la prioridad la prioridad primera sería conseguir ver si tenemos comida algún arma que nos pueda servir para defendernos cuerpo a cuerpo y algo de tela para hacernos vendas en un caso de necesitarlo y si esta va a ser nuestra base que yo no sé si esta va a ser nuestra base definitiva o o después vamos a ir al otro lugar y nos vamos a establecer en otro lugar de momento este es nuestro aguantadero es nuestra base ok de momento así que bueno primero voy a investigar las habitaciones esto da para afuera acá y esto es como un porsche ahí queda para afuera cerrar la puerta ahí está cerrar la puerta esto que hay acá que es es el baño bien vamos a ver aquí que hay esto da para afuera así ya para afuera cerrar y acá tenemos más a ver no es pequeña es pequeña bueno tenemos una pequeña cocinita por aquí tenemos un baño vamos a ver qué tenemos en nuestro inventario tenemos la ropa o no tenemos nada solamente la llave de nuestro de contenedor 11 llave de carmelito mal por la llave de la casa será estaba bueno bien vamos a ver qué tenemos tendremos algo acá por ejemplo hay algo bolsa de basura que esto me sirve esto la bolsa de basura sirve como digamos como una mochila extra que la puedes equipar que la vamos a equipar en la secundaria ahí está vamos como todo un vagabundo botella vacía lo cual esto viene bien porque la botella vacía nos va a servir para rellenar la de agua que lo podemos hacer aquí en el grifo creo bueno a ver acá que tenemos bolígrafo azul perfecto para hacer anotaciones cordel libro de lectura y periódico el libro lo voy a que es el libro lo voy a agarrar por ahora no lo voy a leer cordel esto va a quedar acá porque total como de momento está pienso que va a ser nuestra base de momento lo tenemos acá no pasa nada acá que hay no hay nada acá no hay nada acá no hay nada y acá no hay nada bueno es que grande puedo rellenar la va a llenar la botella vacía ahí está la llenamos con agua bien bien qué pasa para un poquito en la bolsa hay algo no la bolsa no hay nada es una bolsa no hay nada bueno qué pasa yo ahora necesito salir a buscar algo para para como es que me sirva de arma pero qué pasa voy a esperar que amanezca porque ahora la verdad que no el periódico para que me sirve reduce lo podemos leer también bueno la mente lo para acá el cordel y el clip esto para algo servirá de momento lo voy a dejar acá para lo primero que voy a hacer ahora que tenemos un bolígrafo es marcar aquí voy a marcar que este es mi base ok para no olvidarme aquí esto pimp y le vamos a poner añadir nota ok y como como añado la nota le pongo casi y le pongo base base perfecto le doy ahí y me queda no bien yo ahora abro el mapa estoy en cualquier lugar por ahí abro el mapa y sé que ahí está mi base bien perfecto bueno escúchame vamos para el baño vamos para el baño a que a ver si encuentro algo ahí en el baño a ver loco a ver aquí en el bañito si encontramos algo aquí no no hay nada es un baño un poco no hay nada bueno cerrar la puerta está la puerta la ventana se les pueden poner tienen cortina esta ventana saber no está cerrada a no prepara esto es un es una habitación o que ahora así es como una habitación mira pero está vacía no tiene nada esta ventana no tiene nada no tiene cortinas me refiero para porque es importante cubrir las ventanas con cortinas porque no 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 labras no labras cerra cerra ahí va quiero ver si se puede no no se puede no no se puede quería ver si se podía este si tenía cortinas básicamente escucha una cosa en la silla puedo hacer algo dormir a puedo dormir pero dormir como el traste no aún no estás tan cansado para dormir para bien perfecto las estadísticas de mi personaje a ver acá qué hay esto es la de salud no a ver información carmelito malporro peso 80 esto es importante el tema del peso tengo entendido que el peso ideal está entre 75 y 80 para que nuestro personaje esté ahí me bueno podemos mirar podemos cambiarle acá el pelo y demás bien ahora tenemos los atributos que le hemos puesto a tenemos que importante conseguir cigarros cuando salgamos a explorar bien bien después que tenemos en habilidades tenemos 55 puntos de habilidades en fuerza estamos bastante bien y todo esto mira hay mucho para rellenar acá en todo esto hay que rellenar la fuerza de bueno haciendo cosas leyendo etcétera etcétera salud como estamos estamos en salud estamos bien por ahora no ok protección no estamos en pelota básicamente todo lo que está en rojo está como que muy ahí temperatura estamos bien estamos bien estamos bien hacer gorro de papel de periódico podemos hacer un gorro un gorro de diario pero nada hoy sería muy idiota hacernos un gorro de diario no sería demasiado idiota creo yo demasiado idiota esto que es recoger colocar esto es para construir cosas no no me queda claro bueno bien cerrate esto por acá cerrate esto por acá bueno todavía sigue siendo de noche no aparecimos en la noche que te parece escuchar una cosa si nos leemos algo ahora ya que estamos acá vamos a leernos el libro este vamos a ver recuerden que leer es lento para leer es lento para leer entonces va a llevar su tiempo va a llevar su tiempo podríamos de acá adelantar vez adelantamos el tiempo así como adelantar un poquito para que lea un poquito más rápido tiki 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 pimba perfecto listo ponerlo normal bien eso nos dio algo a ver que nos dio A ver eso ¿Dónde está acá? ¿Habilidades? No sé de qué era el libro en realidad ese Y para otra cosa, ese libro Ah, ¿lo sigo teniendo? ¿Y lo puedo seguir leyendo o qué? ¿Lo voy leyendo por Tramos? ¿Cómo es? ¿Lo leo? A ver Reducción, reducción de estrés Infelicidad, es simplemente un libro Para leer, o sea, no aprendemos nada con esto ¿No? Y había una cosa por acá Que era el diario, a ver Zapatillas ¿Y el diario dónde está? ¿Yo tenía un ¿No está acá en la bolsa? No Yo no lo Ay, para un poquito, para, para 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 que acá tengo Tengo visitantes, para Para Vení, vení, bueno, vamos a tener que Enfrentarnos al primero, ¿no? A ver Esto va a ser El tema es que puede ser A ver, loca Acá está, mirá Son demasiados Son demasiados Qué necesidad, ¿no? Bueno, vamos a ir Vamos a ir de a uno Pará Son muchos, ¿eh? ¿Por qué me siguen tanto? Yo no hice Ah, pero qué soretes que son Ya se vienen todos Mirá Bueno, a ver Vamos a intentar Darle Correr un poquito Ya de entrada me persiguen Toda la cuadra me persiguen, mirá Bueno Bien Ya entré en pánico Estoy asustado Bien ¿Sabés qué pasa? Que no No tengo armas No tengo armas Voy a intentar perderlos A ver si puedo Voy a intentar perderlos A ver si puedo Y tendría que rebuscar Conseguir algún arma Bueno, acá hay gente Cuidado A ver Acá hay muchos zombies Uff Vos, pero ¿Es normal que me persigan Tantos ya de movida nomás? Loco Acabo de empezar, vos ¿De verdad es necesario Que me persigan Tantos así ya De movida nomás? O sea, no me dan tiempo Ni siquiera A A prepararme, lujo Nah Solo unos ¿Y yo qué hago? La corriendo para todos lados acá A ver Si puedo lutear acá algo Eh, nada ¿Ves? No hay nada ¿Sabés qué es lo peor de todo? Que estoy Que estoy cansado Pará La 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 botella Digamos La bolsa ¿Me la puedo desequipar? ¿Está? Eh, desequipar No Corré, corre, corre Corré, corre Me la quiero Eh Dejar de usar Bueno, me la quiero sacar De la mano ahí Porque seguramente Esa bolsa me está Tengo hambre ahora Bien Arrancamos bien, eh Me encanta Bien Acá no hay nada Bueno, hay una botella ahí Pero Ay, pero ¿Qué pasó ahí? Es difícil perderlo, che Que lo parió Necesito un arma No tengo arma No tengo armas Acá adentro Seguramente habrá Zombies, ¿no? A ver Si no me mando Para acá adentro Ay, hola Mirá vos Se me metió uno Bueno Muy dale Pisa de la cabeza Mamita querida Ah, pero ¿Cómo arrancamos? Ah, pero ¿Cómo arrancamos, eh? Ah, pero arrancamos bien, eh ¿Podés creer que no podío No pude hacer No pude matar A ninguno todavía? No pude hacer nada Solo empujoncito me va El tema es que Eh El tema es que hay muchos En la vuelta Ahora tengo hambre Eh Voy a ver si puedo comer Eh No tengo nada para comer, ¿no? No tengo nada para comer Bueno Nada Tendré que seguir Corriendo Me quiero Es equipar la bolsa También, ¿sabes? Pero no sé A ver Y me persiguen De a mucho Me persiguen De a mucho Soy uno Solete Me voy a pasar Todo La ¿Qué movido Que arrancó esto? A ver A ver acá ¿Qué hay? Bolsa no Otra bolsa no quiero Otra bolsa no quiero Ay, ay, ay Que se vienen Te los ve cuando los tenés Encima ya, eh Corre ¿Sabés que no No puede ser que no Consiga un arma, vos? Bueno Vamos a enfrentarnos A ver Intentemos no correr Ellos no No son más rápido Que nosotros Tengo entendido Estoy asustado Tengo hambre La verdad Una porquería De Una porquería De inicio, eh Una porquería De inicio Pero bueno Esto era lo que ustedes querían Muchachos, ¿no? Esto era lo que ustedes querían Me siguen seis 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 Mucho más de seis Bueno Como no tengo armas Solo me queda esto Correr 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 Acá hay dos Hay gente adentro Así que si llego a entrar ahí Va a estar hermoso A ver acá Si encuentro algo Decime que hay Ah, ahí está afuera Que ya revisé Allá hay un río A ver El río que hay A ver No creo que encuentre nada Me gustaría alejarme Perderlos Miré y todo por acá Así A ver si puedo Sacarme esta bolsa De encima Dejar de usar Bien Bien Perfecto Ahora sí Quiero tener las dos manos libres Acá Vení Vení Vamos a hablar vos y yo Vení Dale 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 Que te vas a morir ¿Todavía no está muerto? Ah, pero Son duros Ah, bueno Al fin Al fin, loco ¿Qué tenés? A ver Bragas negras Sujetador negro Vaquero Zapatillas Las bragas Vamos a ver Siempre es bueno tener bragas Anillos con diamante ¿Para qué me puede servir Anillos con diamante? No sé Entonces como no sé Lo dejo Bueno Por lo menos llevamos Bragas negras Ya eso es algo ¿No? Con bragas ya es otra cosa Enfrentar el mundo Sin bragas Es un tema complicado Yo ahora me siento Muchísimo más protegido Con las bragas negras La verdad Muchísimo más protegido Me siento Me sentiría más protegido También si encuentro Una arma Un arma Más loco Pero no sé Un palo Un bat de béisbol Cualquier cosa Cualquier cosa ¿Dónde tengo mi base yo? A ver Tendría que venir por acá Y voy a subir acá A ver Te digo que si logro Entrar a base Ah, pará No tengo nada Para comer, ¿no? No tengo nada Botella de agua ¿Qué esto es? Ansioso Bueno, está Pará ¿Qué querés que haga? Estoy ansioso Igual Estoy ansioso Y no es para menos Bueno, a ver Voy a ir por acá Tranqui A ver si encuentro Algún zombie perdido Que le pueda robar algo ¿Se puede meter al agua El personaje? No, no se puede meter al agua Bueno ¿A través del bosque Será buena idea ir? No No, no Corre un poquito Bueno, en realidad Un error Ahora que digo de correr Un error que cometí Fue estar dentro de casa Sin hacer esto Agachadito Agachadito ¿Entendés? Para que no me vean Eso es algo clave Yo estaba ahí Y como no tenía cortinas En mi casa Me veían de todos lados Eso es Un punto a tener en cuenta ¿Eh? Acá anda bueno Mirá Vení Vení para acá Vení a la traidad Que te quiero dar amor Vení Vení para la orilla Vení, vení, vení A ver Ahí son dos Corre, corre, corre Eh, chiquito Cuidado A ver Dale 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 No se para ninguno No se va a parar No 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 Vos tampoco Vos tampoco Vos tampoco No ¿Eh? ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Vos? ¿Listo? ¿Listo? ¿Vos también? Bueno, a ver No me deja A ver Acá ¿Qué tiene esta gente? A ver Este A ver No tiene nada No tiene nada Loco ¿Y este? Boxer Camiseta Vaquero O sea Nada que me sirva Porque esto Básicamente es ropa Pero yo quiero No se Que me den algo Un reloj al menos Para saber la hora Un arma Algo Todita Pura ropa nada más Pura ropa me dan Yo no quiero ropa Acá en el monte Meterse Ay Hola 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 ¿Cómo andás? Vení Vení para la orilla Vení Vení Vos me vas a dar algo Vení Vení Tres Bueno A ver Vamos a esperar los de a uno acá A ver Vení Cuidado Mientras estés parado arriba No pasa nada Cuidado 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 Ay 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 Uf Bueno Pérdida masiva de sangre Muerte inminente Señores Bueno Bien Bien Esta va a ser la primer muerte De nuestro personaje Ok A ver Que esto sirva como primer Como primer Vistazo Como primer pantallazo De este De este Project Zonboy Ok Esto es lo que Vamos Vamos a esperar que pase lo inevitable Vamos a darle pelea 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 Ahí Ahí Vos 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 Cuidado que tengo un arrastrado Cuidado 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 A ver Veni 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 Pisale Pisale la cabeza Pisale la cabeza Bien Bueno Bien Duró lo que tenía que durar Ocho horas Asesinamos Tres zombies Por ser Por ser la primera experiencia En Project Zonboy Gente Yo creo que no ha sido del todo Mal Mi perrita no piensa lo mismo Bueno gente Nada Este es el duro Project Zonboy Esto sirve como primer pantallazo Ahora quiero que ustedes me digan Quiero que ustedes me digan Ahí abajo Quieren que yo me haga un nuevo personaje Quieren que haga otra nueva aventura Ustedes me quieren dar consejos De que ponerme para hacerme la build Que cosas negativas De cosas favorables Que de todo lo que hice mal Ustedes ven que debería mejorar Que esto sirva para que Los que conocen del juego Me den Me den Me den Me den Instrucciones Me den ideas Ok Carmelito se va a quedar ahí Hasta que no se que le pasa A ver Está Si ya está Carmelito se quedó ahí Zombie Ahora Carmelito es un zombie Ok Carmelito Malporro Es un zombie Verá Viste Salió todo zombie Este es el El trágico destino de Carmelito Verá Ahora sos Ahí están los dos Mirando el agua Y pensar que hace rato Me querías matar Le hice este Y este otro le hice Y si es que Es que no No podía ver Este Tu verdadera alma Y ahora Que sé lo que sentís La verdad que no sé No sé Que se me pasó por la cabeza Porque te quise matar Y acá se quedan los dos Mirando Mira ahí pasó un delfín Dice este Este dice Pero como va a pasar un delfín Si estamos a la orilla No te das cuenta Que era una ballena Estúpido Conversaciones de zombies No nos metamos Bueno gente Nada Este se aburre Y se fue la mía La cara Lo dicho Mi querido chacal Mi querida piama Los que están ahí Digamos De alguna forma Patrocinando esta loca aventura En general gente ¿Qué hacemos? Continuamos Nos intentamos poner Serios en este juego Y aprender Y hacer una serie Un poquito más Larga Porque esta duró poco Que este primer Pantallazo Que este primer Vistazo Sirva para eso Para aprender De algunos errores Y para que ustedes Me digan Ahí debajo Primero que nada Si les gustaría Verme en una serie O si lo dejamos Simplemente en esto Como en un primer Un vistazo nomás Un pasaje breve Por Projects on Boy Y bueno Y ustedes me darán consejos Y me dirán Que hacer Que no hacer En fin Los que saben Consejos Así que Espero Los leo Y Ustedes deciden Si nos vemos pronto En otro Nueva serie En otro nuevo inicio De serie O simplemente Quedará como una anécdota Como un recuerdo En el canal De cuando yo quise Intentar jugar A Projects on Boy Sin más que decirle Gente Buena vida Para todos Supervivientes Y supervivientas Se me cuidan Y recuerden Que los leo Chao Carmelito Tu vida Ha terminado Chao 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 Chao